Hola chicos, esto es Evelyn Lovelace. El tema de hoy es literatura quechua. Comenzamos con una frase que dice Si te dicen cuyaiki, es porque te están diciendo te amo. Cuyaiki significa te amo. En esta clase veremos las características de la literatura quechua, las vertientes que posee. Asimismo, finalizaremos con algunas preguntas que ustedes podrán responder, así que presten mucha atención. Quiero comentarles antes un poco sobre algunos mitos muy conocidos, como el mito de Incarry. A partir de estos mitos, vamos a identificar algunas características de la literatura quechua. Primero, el mito de Incarry se centra en la figura del Inca. Ahora, resulta que el Inca había sido decapitado por los soldados españoles cuando se produjo la invasión a Perú. Bueno, actualmente Perú y en ese tiempo el imperio de Tahuantinsuyo. Bueno, así que siempre está esta constante lucha de poder, ¿no? Entre los diferentes grupos, tanto en la misma América como con otros continentes. ¿Qué pasa? Que al Inca lo decapitan y algunos indios toman parte de los cuerpos, fragmentos del cuerpo de Incarry, y lo ocultan. ¿Qué hacen? Lo ocultan en la tierra. Lo siembran. Y se dice que de la cabeza de Incarry, que fue enterrada en el Cusco, está creciendo poco a poco el cuerpo de este Inca. Y cuando ya esté completamente regenerado, saldrá de la tierra y se producirá el Pachacuti. Y de esta forma todos serán vengados, ¿no? Ese es el mito de Incarry. Se volverá a restablecer este equilibrio perdido. Tenemos otro mito famoso, el mito de Kulinaya y Kabyaka. ¿Qué nos dice? Que tenemos estas huacas, estas divinidades, y una de ellas es Kabyaka. Esta huaca, la más hermosa, la más... Y todas las huacas estaban enamoradas de ella. Sin embargo, ella rechazaba a todos. No quería nada con nadie. Kabyaka va a ser engañada por el dios Kulinaya Huiracocha, quien se transforma en un ave e introduce su semen en una fruta, en una lúcuma. Kabyaka come este fruto y debido a esto es que queda embarazada. Ella quiere saber quién es el padre de su hijo, de su pequeña, así que cita a todas las huacas. Y como nadie quiere admitir quién es el padre, Kabyaka suelta a su pequeña y ella gateando se acerca hacia Kulinaya, quien se encontraba vestido como un porriosero. Kabyaka, al ver que el padre de su hija era esta deidad, horrorizada, huye con la pequeña. Kulinaya, en esta persecución que realiza por su hija y por Kabyaka, se encuentra con diferentes animales. Un zurdillo, un puma, un cóndor, loros, a los cuales le va a conceder unos dones positivos si les entrega noticias positivas sobre Kabyaka y le va a conceder en este caso dones negativos a aquellos animales que no le auguren un buen final. Kabyaka y su pequeña se tiran al mar y se convierten en dos islotes o islas que actualmente se puede observar desde el santuario de Pachacamac, en Lima, Perú. Muy bien, ya hemos escuchado el mito de Incarri y el mito de Kulinaya y Kabyaka. ¿Qué tienen en común estos mitos? ¿Qué características podemos identificar? Primero, la oralidad. Yo se los he contado. Y estos mitos eran de la misma forma transmitidos por las comunidades a través de la oralidad. ¿Qué más? Debido a que eran creados de forma anónima, no se conoce la autoría de estos textos. Por eso se dice que son anónimos. Bueno, producción. Bueno, actualmente se han recopilado varios de estos mitos y se han publicado en libros. Sin embargo, los orígenes de esta literatura tuvieron una base en la oralidad. Actualmente nosotros podemos encontrar también producción literaria, escrita en lengua quechua, en otras lenguas nativas, que son más contemporáneas. En este caso yo me estoy centrando en los orígenes. También era colectivista. ¿Qué quería decir? Que se creaba por un conjunto de personas. Tenemos al Jarabicu, al Amaru, estos maestros. Era agrarista porque su principal actividad era la agricultura. Se centraba mucho en describir a los animales, la naturaleza y este contacto del hombre con la naturaleza. El animista. ¿Qué significa el animismo? El animismo significa que todos los entes para la cosmovisión andina tienen vida. Las plantas tienen vida, las rocas tienen vida, el cielo tiene vida, el viento tiene vida, todo está conectado, los ríos, las montañas, todo tiene una vida palpitante que se encuentra allí. Entonces, para ellos, así mismo era clasista. ¿Por qué era clasista? Porque la producción literaria de los sectores populares era muy distinta a la producción, digamos, de la nobleza, de los incas, con los personajes del pueblo. ¿Y cuáles son esas vertientes? La popular, encabezada por el Arabicu, y la oficial por el Amauta. Dentro de la vertiente popular tenemos al Jarawi y las subespecies del Jarawi son estas, el Aimorai, el Huacaitaki, Urpi y Ayataki. Aimorai significa este canto a la tierra, a la siembra, a la cosecha. Huacaitaki, por otro lado, es el canto pastoral dedicado al ganado, a los animalitos, al ganado, a la llamita, a la cuna, y también a los animales preciados, que incluso son considerados como divinidades, como el cóndor, etc. Urpi es este canto a la amada, a la amada, a la mujer que se ama, y Urpi significa palomita, paloma, la mujer avisa como una palomita. Ayataki es este canto fúnebre, dedicado a la muerte, ¿no? Además, también encontramos dentro de la vertiente popular, la especie de huanca, que era un poema elegíaco, que evocaba la pérdida, o el huahuaki, que era un diálogo entre la luna y el sol, y el cacharpari, esta canción de despedida. Por el lado oficial, tenemos los géneros épico, didáctico y dramático. Dentro del género épico, podemos encontrar estos mitos, estas leyendas de dioses cosmogónicos, como el caso de Curinaya Huiracocha. En el mito de Curinaya Huiracocha, observamos la perspectiva del hombre y los dioses y la mirada cosmogónica. ¿Qué quiere decir lo cosmogónico? La explicación de cómo fue creado el mundo, por qué los animales son así, por qué el hombre es así, por qué la sociedad es así, ¿no? Todo cosmogónico. La didáctica cuya finalidad era educar, persuadir y el dramático, con estas representaciones. Eso ya es posterior, ¿no? Como en el caso de... Se dice que Oyantai... Bueno, hay muchas teorías sobre la obra Oyantai. Eso ya lo veremos en otro vídeo, aparte. Preguntas, chicos, preguntas. La literatura incaica, también llámese literatura que he hecho a bandina, se caracterizó por ser A. Eminentemente revolucionaria. B. Esencialmente histórica. C. Oral y colectiva. D. Politeísta y objetiva. E. Exclusivamente narrativa. Marquen la respuesta correcta y me tienen que explicar por qué esa es la respuesta correcta, ¿ok? En su cuaderno. Pregunta número 2. La literatura cortesana prehispánica, cuando yo digo cortesana, me refiero a la vertiente oficial, ¿no? Encabezada por él, a Mauta. La literatura cortesana prehispánica tuvo una finalidad. ¿Qué finalidad tuvo? Popular, liberal, didáctica, sentimental, revolucionaria. Marquen la clave correcta. Pregunta 3. ¿Los cantos fúnebres en el periodo prehispánico recibían el nombre de...? ¿Cómo se llamaban estos cantos fúnebres? Marquen la clave correcta. 4. ¿El mito de Curinaya-Wiracocha trata de explicar? A. La visión cosmogónica del hombre prehispánico. B. La fundación de Pachacamac. C. Las tradiciones del hombre prehispánico. D. El origen del imperio incaico. E. El florecimiento del imperio incaico. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video de hoy. No se olviden suscribirse al canal si no lo están. Tengan un lindo día. Y eso será toda otra oportunidad. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Bueno chicos, 적인 un granito. Gracias por ver el video.